Hola y bienvenidos a un nuevo video En el video de hoy como ya se dieron cuenta les traigo el que hay en mi mochila 2022 En el haul les enseñe todo lo que compre pero en este video les voy a mostrar lo que llevo cada día a la escuela Incluyendo mis cartucheras y el kit de emergencia Sin más nada que decir, comencemos Esta es mi mochila Adivinen quien logró que le compraran su mochila negra Yo No sé si se acuerdan pero en el haul yo les había dicho que iba a tener esa mochila Hasta que pudiera comprar esta, así que sí Y además cuando fui a la tienda esta era la última que abrí Así que estoy muy feliz por tenerla Bueno pues la mochila es así, es súper cómoda, me encanta Y tiene bastantes compartimientos Así que vamos a comenzar Yo voy a ir del más chiquito al más grande Este es el bolsillo más pequeño, no tengo tantas cosas pero bueno, te las voy a enseñar Lo primero que tengo en este bolsillo es mi calculadora Que obviamente la uso para matemáticas y la pongo ahí porque siento que es el bolsillo perfecto para eso Lo siguiente que tengo aquí es mi grapadora y las grapas de repuesto Estas yo las tenía, no las compré ahora Pero ahí también tengo las grapas que trajo la grapadora Entonces sí, esta es mi grapadora que la vieron en el home Y por último lo que tengo aquí son estos post-its de luna que yo misma hice Eso sería todo por este bolsillo Entonces el siguiente bolsillo sería este de aquí Y como pueden ver ya tengo más cositas así que se las voy a mostrar Lo primero que tengo aquí es mi gelatina para el cabello Que realmente yo la tengo ahí porque hay veces que en la escuela yo me peino Porque no me gusta estar fea o despeinada Entonces yo tengo mi gelatina ahí porque sí Lo siguiente que tengo aquí es esto Que es mi bolsita de maquillaje Y les voy a enseñar rápidamente lo que tengo aquí Tengo mi brillo labial, o sea un gloss Tengo este cepillito que es para hacerme los baby hairs Tengo esto que es una sombra Tengo rímel Tengo estas dos brochas Tengo estos tres pintalabios Tengo mi lápiz de labios Y tengo este iluminador Y ese sería todo el maquillaje que llevo a la escuela Lo siguiente que tengo aquí es mi monedero Esto es súper importante porque aquí tengo mi seguro médico Y también llevo mi dinero Por último en este bolsillo tengo mi kit de emergencia Que es súper súper pero súper importante y esencial Ok, esta es la bolsa que yo utilizo para mi kit de emergencia Tiene tres divisiones Y les voy a enseñar qué es lo que tengo en cada uno Primero está el más grande Aquí lo primero que tengo es un cepillo Y un peine Obviamente para peinarme Lo siguiente que tengo aquí es una toalla sanitaria Porque, bueno, siempre es necesario Y uno nunca sabe cuando una amiga o una compañera lo va a necesitar Entonces yo lo tengo aquí Lo siguiente que tengo es hand sanitizer O manitas limpias O no sé qué otro nombre tiene Pero ajá, tengo esto aquí Porque no siempre uno va a poder ir al baño a lavarse las manos Entonces yo tengo mi hand sanitizer En mi kit de emergencia Lo siguiente que tengo es esta crema Que se está acabando Pero bueno, la tengo ahí También tengo esto que es para el cabello Yo le digo gota Aquí se le dice gota Pero realmente es como un aceite Ya casi por último en este bolsillo Tengo este frasquito que tiene perfume Porque siempre me gusta oler bien Entonces yo tengo mi perfume ahí Por si en algún momento como que se necesita Yo me lo pongo Y por último en este bolsillo Tengo esto que es ropa interior de repuesto Por si pasa cualquier cosa Continuamos con el segundo bolsillo La verdad es que aquí no tengo tantas cosas Pero bueno Lo primero que tengo aquí son chicles Llevo chicles porque después de comer Como que ustedes saben verdad Entonces a mí me gusta tener chicle Además de que me entretengo masticando chicle A veces me pido en mis compañeros y así Entonces nada Tengo mi chicle aquí Y me encanta Lo siguiente que tengo aquí es una curita Porque un día me puedo cortar O se puede cortar alguien Y esto sirve de mucho Y ya por último lo que tengo aquí Es esto que tiene pastillas Para el dolor de cabeza Etcétera Y ya por último está este bolsillo Aquí tengo una sola cosa Que realmente la puse aquí Porque no sabía dónde ponerla Y es este perfumito Que tiene mucho tiempo conmigo Y es de los que se pone así Y nada Es súper sencillo Y me gusta bastante Y eso sería todo Por este bolsillo Lo que sigue es El bolsillo más grande Donde están los cuadernos Y todo eso ya saben Así se ve Así que les voy a enseñar Lo que llevo aquí adentro Lo primero que tengo aquí Son mis cartucheras Que obviamente les voy a enseñar las dos Y voy a empezar por esta Que es la más básica Esta cartuchera tiene dos bolsillos Y este es el primero Donde tengo mis colores Que se los enseñé en el haul Al igual que todo Y son así Y nada Los tengo aquí Porque Ese bolsillo no tenía nada Y dije bueno Voy a poner los colores Luego está El segundo bolsillo Donde sí tengo Bastantes cosas Así que se las voy a mostrar Voy a empezar con los lápices Aquí tengo Cinco lápices Diferentes Como pueden ver Primero tengo estos dos De Galaxia Que están súper lindos Pero la verdad No me gusta mucho Cómo escriben Luego tengo estos dos Que son mecánicos De los que se le hacen así Y me encantan Porque la punta Es súper súper finita Y por último Tengo este lápiz Súper normal El que compro cada año Que también me encanta Cómo escriben Voy a continuar Con los lapiceros Primero están Estos tres Que son De la marca Artesco Son tres Son tres lapiceros Básicos De colores Uno morado Uno azul Y uno verde Después están estos Que son los Big Crystal Que tengo uno rojo Uno azul Y el negro Que no sé dónde está Ahora mismo Luego están Estos tres Que son de la marca Papermint Y me encanta Cómo escriben La punta Pinta súper bien En fin Son estos Después tengo estos tres Que son de la marca Estabilo Que son morado Rojo Y azul Y por último Tengo estos De la marca Faber Caster Que son de colores Cuatro colores Súper básicos Rosado Verde Naranja Y azul Los siguientes Son estos marcadores Finitos Que son los únicos Marcadores Que yo tengo En esta cartuchera También tengo Mi corrector Que es este La marca Talbot O sea Mi corrector líquido También tengo Mi corrector En cinta Que es este Y Me lo compraron En Miniso Por si acaso Querían saber Luego está Mi borrador Que lo vieron en el gol Está súper grande Todavía ni siquiera Lo he usado Y por último Tengo Mi sacapuntas Que tampoco Lo he usado Y nada Eso es todo Por esta cartuchera Ahora vamos Con esta Como pueden ver Esta cartuchera Tiene dos compartimientos Vamos a comenzar Por este Que es el de adelante Lo primero Que tengo aquí Son mis lapiceros De colores Que tengo Desde el año pasado Y son De la marca Artesco Pintan súper bien Y me gustan mucho Los súper recomiendo Aquí también Tengo estos marcadores De punta finita Tienen 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 Variedad de colores Me gustan mucho Y bueno Los tengo desde hace tiempo Y espero que me duren mucho más Y lo último Que tengo en este bolsillo Son mis tijeras Que son Estas tijeras blancas Que cortan súper bien Y me gustan mucho Por eso Y nada Eso sería lo último Que tengo En este bolsillo Ahora vamos con Este bolsillo Que es el de atrás Lo primero que tengo aquí Son mis marcadores Crayola Que son estos Los gorditos Me gustan mucho Y nada Los tengo así Porque no me gusta Que se desrieguen En la cartuchera Lo siguiente Que tengo En este bolsillo Son mis Dos marcadores Permanentes Tengo uno negro Y uno rojo También hay uno azul Pero no lo tengo En la cartuchera Aquí también Tengo Estos Post-its Verdes Del año antipasado Creo Pero Los sigo usando Obviamente Los siguientes Son mis Estabilo Pasteles Que los amo Son mis favoritos Para decorar Subrayar Y para todo También tengo Los estabilos Fosforescentes Ya saben Los básicos Verde Rosado Amarillo Y verde Y por último Tengo estos Post-its Que estos Si están nuevos No los he usado Y nada Los tengo Ahí Para cuando Los vaya A usar Ya terminé Con las cartucheras Así que vamos A continuar Con lo demás Que tengo Aquí Lo primero Como pueden Ver Son Cuadernos Que los Cuadernos Que ponga Ahí Depende De lo que Me toque Por ejemplo Hoy me tocaron Estos tres Y por eso Y por eso Tengo Estos tres Ahí Algo Que yo hice Y que también Creo que les puede Funcionar A ustedes Es ponerle Stickers A los Cuadernos Estos Stickers Que yo les puse A mis Cuadernos Tienen Mi nombre Mi curso Y un número De teléfono De emergencia La razón Por la que Yo hice Esto Es porque De casualidad Siempre hay Alguien Que tiene El mismo Cuaderno Que tú Entonces Siempre Hay confusiones Entonces Para evitar Eso Le puse Mi nombre A todos Mis cuadernos Lo siguiente Es Este Bolsillo De aquí Este bolsillo Es para poner La computadora Cuando La necesite Llevar Pero como Hoy no la necesitaba No está Ahí Lo que tengo Aquí Primero que nada Es este paquete Que tiene Hojas de maquinilla Y hojas de líneas Y afiches Tengo esto aquí Porque Casi siempre Se necesita Una hoja Para hacer una práctica O lo que sea De hecho Hoy Necesité una Para una evaluación Y nada A mí no me gusta Tener que despegar Hojas de mi cuaderno Así que por eso Tengo esto En la mochila Lo siguiente Que tengo Es esta Libreta Que es de apuntes O de tareas La tengo Para escribir Ahí cuando me dejen Algo para investigar O así Porque no quiero Tener mi cuaderno Lleno de Tarea Investiga Define Así que yo lo pongo aquí Y después En mi cuaderno Lo hago De una forma Más organizada Más linda Más estética Y si Tengo esa libreta Por eso Y por último Lo que tengo Aquí Es mi juego De reglas Que no lo he usado No lo he abierto Y mientras tanto Voy a seguir usando Las reglas Del año pasado Y cuando lo necesite Pues lo voy a abrir Y eso sería todo Por este bolsillo Ya está vacío Se me olvidó mostrarles Que justamente Donde está Ese bolsillo Tiene esto Para Poner un llavero O algo así Pero está vacío Porque no Le he puesto Ningún llavero El siguiente compartimiento Sería este Que tiene la mochila Aquí arriba Que sinceramente Cuando yo compré La mochila Y vi esto Yo dije Pero será que Este bolsillo Es de diseño Porque pareciera Como que No tiene nada Pero Este bolsillo Es bastante Espacioso De hecho Miren Les voy a enseñar Miren Me cabe la mano Completa Ahí acostumbro A poner mi teléfono O no Tengo aquí el cover Como de ejemplo Porque obviamente Estoy grabando Con mi celular Pero Mientras estoy en la escuela Acostumbro a poner Mi teléfono Aquí Porque es Súper fácil Mientras estoy en la escuela Porque cuando salgo Lo pongo en otro lado Porque No quiero que me vayan a atracar Y si me quitan la mochila Con el teléfono adentro Voy a perder la mochila Y voy a perder el teléfono Entonces No Los siguientes bolsillos Casi por último Son Estos De los lados Que obviamente Son para poner botellas Que aquí Tengo mi Botella de agua Porque hoy fui a la escuela Y aquí es donde la pongo De este lado No pongo nada Porque Solo llevo una botella Y los últimos bolsillos Que tiene la mochila Son este Son este De este lado Y este De este lado Donde No estoy poniendo nada Por ahora Pero Se puede poner El teléfono Si quieres O lo que sea Son bastante amplios Y esos son Los últimos bolsillos Que tiene Mi mochila Y esto ha sido Todo lo que hay En mi mochila Quería contarles Que hace mucho Yo había dejado La temática De los saludos En el canal Pero hace unos días Una suscriptora Me pidió un saludo Y decidí volver A mandar saludos Otra vez Si les gustaría Un saludo En un próximo video Simplemente tienen que comentar Hashtag Yo les saludame O simplemente pedirlo Porque de todos modos Lo voy a estar haciendo El saludo De este video Es para Jessica Ortuño Muchísimas gracias Por tu apoyo Y sobre todo Muchísimas gracias Por comentar Hasta aquí Ha llegado Este video Espero que les haya gustado Si es así Denle like Suscríbanse Y comenten Síganme en mis redes sociales Que me encuentran Como Yolegui Yonbao Pérez En Instagram Y en TikTok Y nos vemos En el próximo video